El rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Muy buenas tardes a todas las personas que están en sintonía en este momento de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, los que nos están escuchando aquí en la zona metropolitana a través de la 101.7 FM y a través de la 95.7 en la zona norte. Bienvenidos a todos. Tenemos la oración del rezo del Santo Rosario hoy miércoles 31 de julio. Con ustedes, su servidora Andri Vivas en este momento, en los controles, nuestro amigo Abraham, que siempre nos acompaña. Le pedimos en este momento al Espíritu Santo que sea el que venga a obrar en cada uno de nosotros, que sea el que nos dé la oportunidad de poder encaminar y llevar a cabo este Santo Rosario para la bendición de cada una de nuestras familias, para la bendición de cada uno de los enfermos, para la bendición de cada uno de esos hogares que a lo mejor hoy al mediodía todavía no tienen nada para poder comer, para la bendición de todos esos niños que en este momento están de vacaciones y que desean también tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Ven Espíritu Santo y ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones y llénanos, Señor, de esa paz que tanto, pero tanto pedimos. Que la paz no solamente sea para cada uno de nosotros, sino también para todos los que tenemos a nuestro alrededor. Entendiendo que el rezo del Santo Rosario es la oración más sencilla y humilde que nos han regalado para poder llegar a nuestro Señor Jesús por la intersección de la Santísima Virgen María. Bienvenidos a todos. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas están abiertas, que nos pueden escribir su mensaje de texto, su mensaje por WhatsApp al 0414-700-1533. También estamos recibiendo las llamadas en vivo al 0276-343-1662 para que puedan comunicarse con nosotros y podamos interactuar en este rezo del Santo Rosario. Comenzamos todos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hoy corresponden rezar los misterios gloriosos. Recordemos que nuestra liturgia diaria nos encamina siempre hacia esa paz que tanto buscamos. Y hoy tenemos en el Evangelio una lectura muy hermosa que es de San Mateo 13, capítulo, versículo 44 al 46. Tenemos una llamada al aire. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Mónica Contreras. ¿Cómo estás, señora Mónica? Muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad. ¿De dónde nos llamas? De Barrancas. De Barrancas. Señora Mónica, ¿tienes alguna intención para este primer misterio glorioso? Señor, sí, señor. Primero, agradecer a Dios por la vida, por la salud, por todas las personas que necesitamos de él, incluyéndonos todas las que necesitamos del Señor. Y, hermanita, también quiero, en este momento, para orar por todas las personas que van a, las mujeres que van a participar en el retiro de Maús de Mujeres. Muy bien. ¿Este fin de semana, señora Mónica? No, del 9 al 11. Ah, muy bien, muy bien. De agosto estamos en Barrancas, en Barrancas, ahí el retiro de Maús de Mujeres. Muy bien, qué bueno. Eso me alegra muchísimo. ¿Alguna otra intención, señora Mónica? Por la salud de mi mami. ¿Cómo se llama su mamá? Miriam Contreras. Bueno, vamos a colocar esa intención muy importante por la salud de la señora Miriam Contreras, y para que, bueno, para que sea el Señor el que sane primeramente su alma para que todo su cuerpo quede totalmente sano. Amén. Amén. O sea, Mónica, el primer misterio glorioso que vamos a contemplar en la tarde de hoy es la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La lectura de San Marcos, la tomamos de San Marcos 16, versículo 6, y dice así. Pero él les dijo, no se turben, el que buscan, Jesús Nazareno, el crucificado, resucitó. No está aquí. Vean en el lugar en que lo pusieron. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Mónica, el fruto de este misterio es la fe. Debemos incrementar nuestra fe diariamente, ¿verdad? Sí, Señor. Qué interesante, ¿verdad que sí? Bueno, Señor Mónica, vamos a comenzar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Con Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las mujeres, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. 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 Muchísimas gracias a Mónica por compartir con nosotros este primer misterio glorioso. Dios bendiga a todas esas personas que están alrededor de ustedes allá en Barrancas, al Padre Gustavo. Y a todas, toda esa feligresía que siempre está primeramente pendiente del Señor, de Dios, pero también de Radio Natividad. Dios le pague. Amén. Gracias. Continuamos nosotros con los misterios gloriosos. Hoy miércoles 31 de julio, ya finalizando mes de julio y el primer semestre del año. Tenemos para ustedes muchísimas bendiciones, claro que sí, a través del rezo del Santo Rosario. También nos envían mensajes a esta hora de la tarde para, pues, obviamente orar, peticiones. Dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Dios, encienden ellos el fuego de tu amor por Jimmy, Silvia Torres, Chirley Cacua. Ilumina sus caminos y dame paz, Señor. Este mensaje nos lo envían a esta hora de la tarde. Y, bueno, muchísimas personas que, pues, piden mucha oración por muchos familiares, personas enfermas, por esas personas que, bueno, que algún familiar se les ha ido del país y, pues, sienten tristeza en su corazón. Por todos ellos, Señor, te encomendamos este segundo misterio. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Rigoberto, de aquí, de la comunidad Rafael Urdaneta, Parte Alta, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres. Señor Rigoberto, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por rezar este segundo misterio glorioso. ¿Tienes alguna intención para este misterio, Señor Rigoberto? Bueno, muchas, muchas, porque tenemos muchas necesidades. Sí, señor. Y vamos a iniciarlas con las intenciones de nuestro Papa Francisco, Papa Benedicto XVI, por los cardenales, por los obispos, por los sacerdotes, especialmente por el de nuestra parroquia, Luis Chávez. Padre Campos, por la salud del Padre Pío, por todos los presos, por todos nosotros los pecadores, por los que no creen en María Santísima ni en nuestro amado Señor Jesucristo, por las mujeres que están en sala de parto, por los hombres enfermos, los ancianos, los niños, por los niños y mujeres y hombres de calle, por todos los grupos apostolados, especialmente por el grupo de facilitadores que nos dan el curso bíblico el próximo 10 de agosto en el Auditorio de María de Jerusalén, en Las Lomas. Por muchas necesidades más, por todos ustedes que nos hacen posible este gran momento de alegría a la presencia del Señor y nuestra Madre María Santísima, para ofenderle como acto de reparación por todas nuestras debilidades, por todas nuestras culpas y los pecadores del mundo entero. Sí, Señor, por eso pedimos perdón. Claro que sí. Bueno, Señor Rigoberto, vamos a comenzar con el segundo misterio glorioso, que es la ascensión de Jesús al cielo. Y fíjense que esta cita la tomamos en San Marcos 16, 19, y dice, El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate, Señor Rigoberto, que el fruto de este misterio es la esperanza. Esa es la esperanza que nosotros como venezolanos, como tachirenses, como madre y padre de familia debemos tener siempre. Amén. Bueno, Señor Rigoberto, vamos a comenzar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego al infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu vina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé nuestra salvación en la alma mía. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Que las almas benditas de nuestros hermanos y juntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Amén. Así que así sea, Señor Rigoberto. Y que, bueno, sobre todo, todas esas almas que, pues, nadie puede o nadie reza por ellas para que el Señor, pues, las tenga en su infinita misericordia y puedan también vivir, o sea, estar allí con nuestro Padre Dios. Dios. Yo, en especial, le pido en este momento por mi tía Flor, que murió hace ocho días y, bueno, pues, que el Señor, en su infinita misericordia, la pueda haber llevado también al lado de ella, de él, perdón. Amén. Señor Rigoberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros el segundo misterio. Dios te bendiga y bendiga a toda esa familia que está alrededor suyo. Amén. Mi familia, sí. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Amén. Claro que sí. Hasta cuarta y más generaciones allá. ¿Ok? Gracias. Bueno, Señor Rigoberto, que Dios te bendiga. Estamos compartiendo con ustedes el tercer misterio glorioso. Tenemos algunos mensajes que nos están enviando a esta hora de la tarde por algunas intenciones que nos están pidiendo. Dice, buenas tardes, oyéndolo desde las Acacias. Bendiciones, es Wilfrido Mora. Den el número del teléfono fijo para participar. Claro que sí, Señor Wilfrido. Nos pueden llamar al 0276-343-1662. 0276-343-1662. Y pueden, pues, interactuar con nosotros y rezar en vivo el rezo del Santo Rosario. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién nos llama? Marjorie de Ureña. Marjorie, muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad. Amén. Gracias y, bueno, que Dios bendiga también toda esa frontera. Que todas esas personas que vivan allí en la frontera puedan tener la oportunidad, la dicha, el amor de Dios. Y que, bueno, que también puedan escuchar Radio Natividad para que nos podamos llenar de esa paz que tanto necesitamos. Amén. Sí, Señor. Amén. O sea, Marjorie, aparte de lo que ya hemos hablado, ¿tiene alguna otra intención? Sí, señora. Te pido por, papito Dios, por la oportunidad de permitirnos comunicarnos con ustedes. Sí, señora. Por los matrimonios que están en crisis, especialmente mi matrimonio. Sí, señora. Mis hijos. Por la salud de los enfermos, por la salud de los enfermos, por los privados de libertad. Y por mí, a que está fuera del país. Sí, señora. Recuerde, señora Marjorie, que todo lo que coloquemos en las manos del Señor, Él lo hará un fruto abundante, ¿ok? Y va a tener una victoria, claro que sí. Tienes que confiar en el Señor y recuerda que detrás de una familia triunfante siempre hay una mujer de rodillas. Y esa es Marjorie. Sí, señora. Amén. Amén. Bueno, Marjorie, el tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo. Esta lectura la tomamos del Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu Santo, les movía a expresarse. Esta es palabra de Dios. Señor. Te alabamos, Señor. El fruto de este misterio, señora Marjorie, es el amor hacia Dios. Dios, que nunca se nos olvide que el primer amor y el único amor que obviamente nosotros tenemos que expresar es ese amor hacia Dios. Cuando nos llenamos de Dios y entregamos el amor que tenemos de Dios, pues toda nuestra vida empieza a cambiar. E incluso ese esposo, que a lo mejor nosotros no vemos que haya mejoría en él, pues obviamente va a empezar a evolucionar y a cambiar. Porque todo lo hace el Señor. El Señor convierte hasta las almas más malitas, ¿no? Y lo más importante es que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Amén. Amén. Bueno, señora Marjorie, voy a comenzar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Tu pecado original concebido, María Santísima. Oh, Jesús mío. Jesús, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén, amén. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Marjorie, que se me cayó la llamada. Qué pena. Sí, sí, mi linda. No, tranquila, tranquila. Pensé que ella me había llamado otra persona. Bueno, Marjorie, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tercer misterio. Que Dios te bendiga y bendiga toda esa familia de la frontera. Amén. Bueno, Marjorie, muchísimas gracias. Estamos compartiendo con ustedes hoy miércoles 31 de julio los misterios gloriosos. Los misterios gloriosos. Estamos ya en el cuarto misterio y tenemos un mensaje que nos envían por WhatsApp. Y dice, en este tercer misterio, bueno, ya vamos para el cuarto, este mensaje, este mensaje nos lo envía Joana desde Cúcuta. Estamos en el cuarto misterio. Ya dice, en este cuarto misterio, quiero que oremos por todos los sacerdotes y los enfermos del cuerpo, del alma y del corazón. Para que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos y para orar por mi hogar y mis hijos, para que Dios nos siga regalando muchas bendiciones. Amén. Claro que sí, vamos a encomendar este cuarto misterio por todos los matrimonios, por todos los hogares y por todas las familias que en este momento se encuentran en dificultades. Sean económicas, sean espirituales, sean de trabajo, sean de separación, para que el Señor pueda obrar en cada uno de ellos y puedan tener la fortaleza para poder salir adelante. También pedimos por los sacerdotes, Señor, para que todos y cada uno de ellos puedan ser esa bendición especial. Porque, como siempre lo decimos aquí en la radio, un pueblo sin sacerdotes es una cueva de lobos. No podemos tener eucaristía si no tenemos nuestros sacerdotes. Así que vamos a orar mucho por ellos para que el Señor los siga bendiciendo y podamos tener muchos y muchos más santos sacerdotes. Bueno, sí, en acción de gracias a Nuestra Santísima Virgen porque me siento muy contenta en estos momentos porque bastante que le he orado. Y le he pedido a mi madre y de verdad que me concedió parte de lo que le he pedido y quiero darle este misterio en acción de gracias. Y como tú dijiste también por los matrimonios, por esa familia, por los enfermos, por los sacerdotes, por todos nosotros, para que entendamos que en realidad Jesús es el camino, la verdad y la vida y sin Él no somos nada. No somos nada, sí, señora. Claro que sí, Yelitza. Tienes toda la razón. Yelitza, el cuarto misterio glorioso es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Esta cita la tomamos del libro de Yudí, capítulo 15, versículos 9 y 10. Y dice así, tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado su favor. Que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y el fruto de este misterio, Yelitza, lo quiero compartir contigo, es la gracia de una muerte feliz. Y mire que esa frase tiene un gran conocimiento para cada uno de nosotros. Y ojalá y podamos vivir en esa gracia de poder tener una muerte feliz. Amén. Amén. Yelitza, vas a comenzar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Amén. Lleva al cielo, a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Yelitza, muchísimas gracias por compartir con nosotros este cuarto misterio. Dios bendiga a toda esa familia de Barranca y en especial a tu familia. Amén. Amén. Igualmente. Y bendito sea Dios cuando Dios nos habla a través de la palabra, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Muchísimas gracias por... Este mensaje fue especial. Amén, amén. Bueno, y que continúes con nosotros en sintonía de Radio Natividad y en el rezo del Santo Rosario. Amén. Bueno, gracias, Yelitza. Estamos compartiendo con ustedes hoy miércoles los misterios gloriosos y queremos reiterar la invitación que nos hacía el Padre Joan Pacheco hace unos momentos de esta... de lo que vamos a tener, las actividades que vamos a tener durante el mes de agosto, en especial el Santo Cristo de la Grita, ahorita el día martes 6, pero que la programación especial que Radio Natividad tiene para cada uno de ustedes comenzará a partir del viernes mañana, pues van a tener su peregrinación. Todos los sacerdotes van a estar reunidos junto con Monseñor Mario Moronta ya en la ciudad de la Grita a partir de las 8 de la mañana, en donde van a tener esta peregrinación y van a compartir todos allí, acompañando al rostro sereno, al rostro de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Santo Cristo de la Grita, patrono de nosotros aquí en el Táchira y de toda Venezuela y del mundo. Tenemos algunos mensajes que nos envían. Dice, Buen día, quiero pedir por el descanso de mi padre, Pedro Alfonso Mora Zambrano, quien falleció el viernes 26 de julio, de parte de su hija Joana Mora, de la vereda Sarcuta, Colombia, norte de Santander. Y pido a Dios y a la Virgencita que nos den mucha fortaleza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Joana, que estás en sintonía de Radio Natividad, pero también en el rezo del Santo Rosario, que donde se reza el rosario no hace falta lo necesario. Así que muchísimas gracias a usted por estar en sintonía y en el rezo de este quinto y último misterio glorioso. Tenemos una persona al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? La señora María de Cordero. Señora María, muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad y por compartir este quinto misterio con nosotros. ¿Tienen alguna intención para este quinto misterio? Sí, cómo no. Primeramente por mis hijos, que la Virgen y Dios me los protejan con su divino manto. Por los enfermitos que están en su casita, en clínicas, hospitales. Por los inmigrantes, especialmente por el mar, que pronto se va para España. Sí, señora María, que Dios y la Santísima Virgen nos acompañen y recordemos que cada una de esas personas que se van de nuestro país es para hacer una vida muchísimo mejor y que sabemos que nosotros nos vamos a quedar aquí con la esperanza de que algún día van a regresar a nuestros hogares. Claro que sí, mi amor. Tengamos la fe y la confianza en el Señor. Recuerden que nadie se va porque quiere irse para un mal camino ni se van a desviar de nada, sino que al contrario. Eso nos da a nosotros pie de orar más por esas personas para que ellos puedan estar bien por allá y que algún día los podamos volver a ver aquí en nuestro país. Claro que sí, mi amor. Mire, tenemos aquí otro mensaje también, más o menos parecido. Dice, buenas tardes. Mis intenciones por mis hijos que están fuera del país, Nelson y Víctor, un buen trabajo tengan, trabajo, techo y salud. Por mi salud es la señora Sonia que nos envía este mensaje. Tenemos otro mensaje. Dice, saludos, soy Yelitza, acabo de participar en el cuarto misterio. Por favor, me podrían enviar el texto leído de la cita de Yudit, pero no recuerdo el versículo. Sí, señora, ya le vamos a decir. Esa es la Yudit, capítulo 15, versículos 9 y 10, señora Yelitza. Ok, Sama María, ¿tienes alguna otra intención o podemos comenzar? Ajá, por la paz del mundo, por la paz de Venezuela en especial, porque de verdad necesitamos paz, tranquilidad, que haya trabajo, que haya mucha confianza en nosotros mismos, que nos animemos de todo lo malo que nos está pasando. Gracias. Sí, señora, y mire que tenemos una promesa en la Biblia, señora María, y la vamos a leer rápidamente. Es de Segunda de Crónicas 7, 14, Segunda de Crónicas 7, 14, y dice así. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y se aleja de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, tenemos una promesa, pero tenemos que cumplir con cuatro requisitos principales. Si no nos postramos ante el Señor, si no nos humillamos, si no oramos, si no dejamos nuestras malas conductas, y si no nos seguimos a Él, entonces, lamentándonos mucho, nos vamos a tardar un poquito más para que este país pueda mejorar y cambiar. Pero en el nombre del Señor tenemos la fe y la confianza en Él, de que nosotros somos los que tenemos que cambiar para que este país pueda evolucionar y cambiar en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, mi amor, el quinto misterio glorioso es la coronación de Nuestra Señora como Madre y Abogada Nuestra. Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu Santísimo, parto a seno, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu Santísimo, parto a seno, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu Santísimo, parto a seno, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a rezar un Dios te salve, Señora María, por todas esas intenciones que la gente ha colocado en este Santo Rosario y por todas las intenciones que todas las personas que están rezando en unión con nosotros pues tienen en este momento. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos a los desterrados Hijo de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle y lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos y misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, María Purísima. Sin pecado original concebida. La gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señora María, muchísimas gracias por compartir con nosotros este quinto misterio. Que Dios bendiga a todas esas familias de Cordero, pero en especial a tu familia y en especial a todas esas personas que tanto necesitan de nuestro Señor. Amén. Y que Dios le bendiga a usted, a Radio Natividad y a todos nuestros oyentes. Amén, mi amor, y esos muchachos que se van, le va a ir muy bien por allá y algún día van a regresar, pero con la frente muy en alto siendo venezolanos. Amén. Yo soy como la mamá de ella. Tranquila, mi amor, que Dios te bendiga y bendiga a esa muchacha que va a ser, bueno, la victoria viene para todos, claro que sí. Dios te guarde, mi amor. Bueno, muchísimas gracias, queremos agradecerle a todas las personas que estuvieron en este momento sintonizando a Radio Natividad a través de la 101.7 aquí en la zona metropolitana, pero también saludamos y le damos gracias a Dios por todas esas personas que nos escuchan a través de la 95.7, la emisora católica del Táchira. Compartimos con usted este rato de oración, este rezo del Santo Rosario, hoy miércoles 31 de julio. Que Dios y la Santísima Virgen los siga bendiciendo a todos ustedes. Nos despedimos en este momento, estuvo con usted, esta servidora Andri Vivas, y bueno, llegamos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecemos a Abraham que estuvo en los controles en este momento y a todos ustedes que estuvieron allí en el rezo de este Santo Rosario. Dios les bendiga, que tengan una feliz y bendecida tarde. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.